Si te divierte verme y te gustan mis besos Y me ves como el perfecto compañero de tertulias Si soy tu amigo con derecho Mientras te dure la parranda No te enamoraste de mi sino de ti Cuando estas conmigo Yo pensando en futuro Tu en la rumba de esta noche Si me quieres un poquito Dímelo aunque sean facts Si te parezco divertido Pero en mi no piensas nunca No te enamoraste de mi sino de ti Cuando estas conmigo No, 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 no No te enamoraste de mi, no, no Así como yo de ti, no, no No te enamoraste de mi, no, y no No te enamoraste de ti cuando estas conmigo De las locuras que hacemos, de los besos furtivos De tu risa y mis chistes, de la fiesta y el vino No te enamoraste de mi, no, y no De las caricias que mueren justo al haber nacido Si yo te quiero aunque te calles Y tú te callas si te quiero No te enamoraste de mí sino de ti Cuando estás conmigo No, no, no No te enamoraste de mí No, no Así como yo de ti No, no No te enamoraste de mí No, y no Así como yo de ti No te enamoraste de mí sino de ti Cuando estás conmigo Y tú pensando en la rumba de esta noche Y yo en un futuro contigo No te enamoraste de mí sino de ti Cuando estás conmigo No, y no No, y no No te enamoraste de mí Fue la fiesta y el vino No te enamoraste de mí sino de ti Antes llegó el Gilberto Willy, Colombia y Rubén No te enamoraste de mí sino de ti Prende el fuego Ricardo Tú no estás haciéndole No te enamoraste de mí sino de ti No te enamoraste de mí sino de él No te enamoraste de mí sino de ti